Que el Señor me lo bendiga a pueblo, aleluya Vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu y en verdad, aleluya El punto de hoy es un placer maravilloso Porque el Señor va a tener amante en su poder El punto de hoy es un placer maravilloso Porque el Señor va a tener amante en su poder El alma, Señor, el alma, Señor El alma sobre nosotros es un poder El alma, Señor, el alma, Señor El alma sobre nosotros es un poder El punto de hoy es un placer maravilloso Porque el Señor va a tener amante en su poder El punto de hoy es un placer maravilloso Porque el Señor va a tener amante en su poder El alma, Señor, el alma, Señor El alma sobre nosotros es un poder El alma, Señor, el alma, Señor El alma sobre nosotros es un poder El alma, Señor, el alma, Señor, el alma, Señor Porque el alma, Señor, el alma, Señor, el alma, Señor, el alma, Jesús Y al amar, aleluya, naciones con los pueblos, todos los alamá, porque hay gran vestido sobre nosotros, dulce y gloria, y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya. Aleluya, amén, la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén. Yo tengo un amigo que me ama, que ama, yo tengo un amigo que me ama, yo lo prometí, si. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Y tú tienes un amigo que te ama, que me ama, que me ama, tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Que te ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, que me ama, tu nombre es Jesús. Y si tú quieres a Cristo Jesús, es que te encontrará. Y si tú quieres a Cristo Jesús, es que te encontrará. Porque una mirada de té, tu mamá te cago, una mirada de té, tu mamá te cago, una mirada de té, tu mamá te cago. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una niñada de fe salvará al pecador. Y si tú quieres a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una niñada de fe salvará al pecador. Y esta iglesia se va a despañar, porque aquí no está su mansión. Volaremos todos a los cielos, donde morarán Jesús y Salvador. Y volaremos todos a los cielos, Jesús y Salvador. Y ya la iglesia se va a despañar, porque aquí no está su mansión. Volaremos todos a los cielos, Jesús y Salvador. Volaremos todos a los cielos, donde morarán Jesús y Salvador. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor, hay gato. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y no habrá necesidad en la luz de su amor, y dentro de la luz de su amor. Y abrí los sellos, Señor, tú eres mi amor. Y abrí los sellos, Señor. Y porque fuiste inmolado y con tu poder me ha levantado. Porque fuiste inmolado y con tu sangre me ha salvado. Y abrí los sellos, Señor, tú eres mi amor. Gloria a Dios. Y recuérdame, Señor, eres tú. Hoy no quiero ser igual. Recuérdame, Señor, eres tú. Porque todo lo que hay dentro de mí. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita más de mí. Y porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita más de mí. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita más de mí. Necesita más de mí.